Magni Charters Paquetes.com te presenta el hotel Holiday Hill Resort Ixtapa Tenemos un paquete de viaje que incluye Avión viaje redondo Tralados aeropuerto hotel aeropuerto Noches de hospedaje elegir Y tres alimentos, desayunos, comidas y cenas tipo buffet todos los días Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas Visa y Mastercard Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada Noches de hospedaje elegir Gracias.